Dicen que me andan buscando, que me quieren agarrar Rueguenle a Dios no encontrarme, porque les puede pesar Mi gente se me enloquece, cuando le ordeno matar Ya mucho tiempo fui pobre, mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero, las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana, en mi Cheyenne del año Dos hombres en la cajuela, con un cuerno en cada mano De vigilancia dos carros, por si sucede algo extraño Voy a seguir trabajando, mientras tenga compradores En los Estados Unidos, allá existen los mejores Compran cien kilos de polvo, como comprar unas flores Quiero mandar un saludo a toditos los presentes Amigos que están conmigo, y también a los ausentes Brindemos por las mujeres, las traigo siempre en mi mente Mi orgullo es ser sinaloense, lo digo donde yo quiero He estado de muchos gallos, que se encuentran prisioneros Pero este gallo es más bravo, les canta en su gallinero Tengan cuidado señores, andan buscando la muerte El miedo no lo conozco, para eso no tuve suerte Soy cerca de Mazatlán, tierra de poros valientes Jefe de Nuevo Laredo, que pronto se te olvidó Que andábamos de pateros, hace tiempos de ellos Ganándonos el dinero, traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme, y trae la ley en sus manos Se olvida aquel hombre, que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba, se volcó y se andaba ahogando No me recuerdes pasado, y ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando, ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto Y aquí vamos otra vez, compa Chuy Y arriba el rosario, y la nueva compa Gilberto Sabe que estoy desarmado, de eso no tenga pendiente Con morir me había soñado, en las manos de un valiente Y que ganara otro lado, pa' lucirlo ante su gente A su pistole hecho mano, matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía Como que se estaba riendo, de lo que nunca creía Después que ya lo mató, se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón, también pegándose un tiro Para que quiero la vida, si he matado a un gran amigo A las orillas del río La bababa, ropa rosita Ni el trabajo, ni el hastío, marchitaban su carita De todo aquel caserío, rosa era la más bonita Los campesinos cantaban, cuando la veían venir Y su amor se disputaban por ella, podían morir Todos ellos adoraban, aquella rosa de abril El tiempo así transcurría, cuando renacen las rosas Pero aquel trágico día, cambiaron mucho las cosas La tragedia es compañía, de las mujeres hermosas ¡Gracias! 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 Tratan dos pistoleros, que de Acapulco vinieron A darle muerte a Macario, el del rancho ganadero Cuando llegaron al rancho, como no los conocía Señora, somos agentes, agentes de policía Les contestó la señora, mi esposo se acaba de ir Pasen pa' adentro señores, ya no tardarán en venir Ahí le va compa Julio, y arriba el pichilingue Sinaloa compa Cuando pasaron pa' adentro, se quitaron sus sombreros Demostrando a la señora, que eran unos caballeros Luego que lo ven venir, uno al otro se sonrió El dinero está en la bolsa, ese tigre ya cayó Pero nunca se fijaron, en tan humilde señora Por la espalda les dio muerte, con una ametralladora Si a Dolma, a Cariole, iba Venga mi esposa querida Si no ha sido su valor, estos me quitan la vida Y así termina la historia, de allá del rancho las alas Y acabaron dos pistolas, de esas que matan por pagar En el ranchito Valleza, de allí traigo este corrido Se lo dedicó a un gran hombre, se lo tiene merecido Su hijo fue quien lo pagó, para su padre querido Su nombre es Vivo y Oloya, por algunos conocidos De niño sufrió pobreza, pero logró superarla Porque es champeador de amigos, y no tiene Diego a nada Siempre trabaja derecho, porque en peso de la nada Tiene ahora su compañía No hay a dos truchos, se llama Un domingo fue por cierto Catarino Bailaron, tomaron vino Levantaron cuatro muertos, que ha matado, Catarino Catarino y los rurales Se agarraron a balazos Catarino 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 echaba bala, los rurales cañonazos Catarino les gritaba Cuando iba de puesta arriba Los brazos que me peguen, yo me los juro con saliva Catarino Como la de mis amigos con Catarino Ya me los imagino echando bala, está en la piedra Como en la película de cosas Catarino les gritaba Música Brincando en cerco de alambre Música Aquí está esto que me coman, desgraciados muertos de hambre Música Catarino les decía Música Música Catarino les decía Música Abrazado de un capado Música Todo me queda aparte, son puras balas de plomo Música Ya con esta me despido Música Por esos caminos reales Música Aquí termina el corrido de Catarino y los rurales Música Primero me dieron alas y ahora me quieren parar Música Yo no soy mono de alambre Música Que cuerda le pueda andar Música Yo no soy Juan Colorado Música Pero soy de Michoacán Música Música Cuanto costara la sierra Música De Michoacán a Colima Música Yo traigo entre ceja y ceja Música El aguaje y aguilillas Música Allí los gallos son finos Música Y las muchachas bonitas Música Ya no gasten en radares Música Y destrozando mis pistas Música Yo soy una ave nocturna Música Que aterriza en cualquier milfa Música Además el día que caiga Música Caerán muchos ni allá arriba Música Y ya se quedó triste el rancho, compa Fernando Se murieron las vacas Se acabaron los validos, oiga Música Me sacaron de chirona Porque así les convenía Ya les vino grande el saco Y me borran de la lista No más vuelvo de Chicago Ya les pagaré esas cuitas Por unos dedos traidores Tuve un fracaso en Uruapan También mi linda borrada Me falló allá por Zaguayo Yo soy tarasco efectivo Pronto les daré su pago Ya no gasten en radares Ni destrozando mis pistas Yo soy una ave nocturna Que aterriza en cualquier milfa Además el día que caiga Caerán muchos ni allá arriba Música Y un saludo para elito La tierra de Nayarit Es una de los valientes Música Desde la costa a la sierra No le temen a la muerte Robos, secuestros y muertos Se miraban diariamente La sierra estaba adornada Con la mota y amapola Música El gobierno en su campaña Prometió que eso acababa Llegando Rigo al poder Su promesa realizaba Música Traque era una comandante De la ciudad de Ensenada Música Con fama internacional A él el valor le sobraba El comandante montaño De ninguno se confiaba Música Música Lo invitaron a la sierra Le tienden una emboscada Música Pero al rugir sus metrañas Solo los muertos quedaban Reconocían que a montaño Que fácil no se mataba Música Música En la cárcel de Tepe Ya no caben los matones Música Música Unos huyen del estado Otros están en panteones De los desaparecidos Montaño no da razones Música Estado de Nayarit Todo está ya controlado Música Gracias a Rigo y gobierno Vive su pueblo confiado Raúl Montaño Domínguez Es hombre muy respetado Música Música Las órdenes de arriba Siempre las he ejecutado Música Rula Selmo y Fonseca Siempre lo han acompañado A limpiar de delincuentes A Nayarit A Nayarit que es mi estado Música Ya todos sabían que era pistolero Ya todos sabían que era muy valiente Por eso las leyes Ni tiempo le dieron Por eso las leyes El día que a mansalva Y cobardemente Me dieron la muerte Música En Brosville estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado De ahí se fugó Se vino a Reynosa Su pueblo querido Gerardo González En forma cobarde La muerte encontró Música Era decidido Miedo Le tenían Sus enemigos Y la policía A punta de bala Lo hicieron pedazos No pudo salvarse Tenía en el cuerpo Catorce balazos Música En Brosville estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado De ahí se fugó Se vino a Reynosa Su pueblo querido Gerardo González En forma cobarde La muerte encontró Música Vuela palomita Lleva el mensaje Que va de Reynosa Al lado americano Cuéntale a todos Que le han dado muerte A un compañero Y fiel pistolero De Chitocano Música 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 En Caborca La cosechan Sobre arenas del desierto Tengo mil quinientas libras Música Javier le dice a Florencio Javier le dice a Florencio Calidad certificada Pero va a costarte un huevo Salazar trae esa merca Tú sabes que soy derecho Música El dinero no es problema Música Pero no me gusta el riesgo Si en tu opción Tú me la pones Me podrás doblar el precio Música Quítale el nudo a la bolsa Y pásame una tarjeta Que esta lavada Si pone Y la mente Me despeja Voy a darle otra esquinita Ya está cerca La frontera Música 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 Eran gringos de la DEA Que les gustaba la lana Muy ansioso por mirarlo En la línea lo esperaba Ciel mil dólares fue el trato Por permanecer callado Música Tenían que burlar los miras Y los perros inyectaron Les pasaron una dosis Y perdieron el olfato De cuando hablo con Florencio Tres días no habían pasado Cuando le entregó la carga Trabajo garantizado Porque siempre abre la puerta Cuando va a pasar el amor Música Cantaban la flor de Dalia Alegre estaba en mi corte Iban tendiendo la trampa Pa' cazar a Armando López El que bajaba las naves En distintos horizontes Música Le sobraban los amores Al rayo de Sinaloa Música No le faltaban billetes Al amo de Soyotita Música Apreciado por los grandes Y galán de las artistas Música Oiga compadre Merina No aparezco celular El domingo baja un nave En el desierto de altar Allá lo espero en Tijuana Lo vamos a celebrar Lo vamos a celebrar Música Música El rayito cayó El rayito cayó herido No se pudo remediar Para disfrazar el crimen Lo echaron a un bulevar Música El rayo cayó en Tijuana Aquí no lo asesinaron Al padre lo secuestraron La perra andaba muy brava A los hermanos mataron Allá por Guadalajara Música Medina carga una lista La perra vuelve a ladrar Por la muerte de los López Alguien tendrá que pagar La sangre de esos valientes Medina la va a cobrar Música Un joven muy bien vestido De vaquero y con tejana Con varios anillos de oro Y en su muñeca Una esclava Y una imagen de Malverde Que en el cuello Trae colgada Música Una troca color verde Con clavo bien protegido De cristal y cocaína Le caben 36 kilos Porjo les viene a cruzar Música Muy seguro De sí mismo Música Música Al llegar a la garita Le doy un besito A la imagen Le dice a Jesús Malverde Aquí es donde has de ayudarme De antemano Muchas gracias De antemano muchas gracias Sé que no has de abandonarme Música Me pidieron sus papeles Se los mostro muy tranquilo Y le dijo el emigrante Para donde va mi amigo Me dirijo a San Antonio Porque ahí es donde yo vivo Música Pasa que Dios te bendiga Y que tengas muy buen viaje Y con una sonrisita Pasó el narcotraficante Y también discretamente Volvió a besar a la imagen Música Mientras hay en Culiacán Una madre lleva rosas A la imagen de Malverde Y su fe es muy poderosa Ella pide por su hijo Música Que le salgan bien las cosas Música Que Malverde es milagroso Otra vez se ha comprobado Pues la carga nuevamente Ella se encuentra en el mercado Y un joven en Culiacán Y un joven en Culiacán Otro viaje En un joven en escribo Y en laations en milagroso Que varía muy tranquilo Me la paso en California Repartiendo varios kilos Porque ando en el contrabando, traigo la vida en un hilo Con dos guayas por delante, que jalaban el arado Guarache de tres piquetes y pantalones parchados Como hacer unos billetes, era mi sueño adorado A la orilla del arroyo, empecé a sembrar la rama Me apalabre con los guachos, porque esa era mi tira Ahora la paso gozando, siete días a la semana Yo espero en el otro lado, las cosechas de mi gente Con puros gallos jugados, me la paso diariamente Siempre levantando vuelo, a despejarme la mente Cuando regreso a mi rancho, me miran con mucho empeño Les llevo dinero y vino y algo pa' quitar el sueño Hasta mi caballo viejo, se pega uno con su dueño Soy de la sierra señores, nunca lo voy a negar Porque soy hombre derecho, me han sabido respetar La muerte siempre me busca, pero no me puede hallar De Sinaloa, California, me anda buscando la ley Más no han podido agarrarme, a pesar de su poder Sigo llevándoles polvo, no me ha tocado perder Me han visto por Sinaloa, y por tierras michoacanas En mi chellene del año, y mi pistola pajada Mientras que los federales, buscan mi clave privada Les voy a dar una pista, a mis compas federales Soy sinaloense hasta el tope, y no hay perro que me ladre La mujer es mi delirio, y mi cuerno es mi compadre Tengo amigos donde quiera, porque soy hombre de honor El que llega a conocerme, le demuestro mi valor No importa cual sea el terreno, este gallo es muy entrón Adiós amigos sinceros, de Sinaloa, California Mi nombre no se lo digo, se me borró en la memoria Digan que soy un mendigo, que no figuro en la historia Adiós a los judiciales, y federales también Si se terminan los narcos, quien le va a dar de comer Mejor ya déjense de eso, yo los puedo mantener